En este vídeo vamos a descubrir el sistema de arranque SystemD, que ha tenido mucho éxito en los últimos 10-15 años y ha venido implantándose en la mayoría de distribuciones de Linux. Hay algunas cuantas que resisten o rechazan este sistema de arranque por motivos que pueden comentarse y que son una cuestión más política y de filosofía de Linux, pero la evidencia y la realidad es que la mayoría de distribuciones han adoptado este sistema y, por tanto, el administrador de Linux está un poco en la obligación de conocer este sistema. En este vídeo vamos a aprovechar este tema o este objetivo primero para conocer Linux en distintos aspectos, para practicar un poco, para descubrir el funcionamiento y el uso de los máximos conceptos posibles de Linux. Es interesante, como siempre, practicar todo aquello que se hace aquí en el terminal y así reforzar el aprendizaje y revisitar los conceptos, poder hacerlo interactivo. Bien, SystemD es un sistema de arranque, como hemos dicho ya, que surgió para cumplir ciertos objetivos de rapidez, de fiabilidad, de nuevas funciones y nuevos retos que había en Linux y que el sistema antiguo, el sistema al que reemplazaba SysVinit, era incapaz de proporcionar por sí mismo y tenía que delegar en distintos programas y distintas soluciones diversas y que no estaban bajo un mismo paraguas. Para descubrir SystemD vamos a empezar, como hemos dicho, tocando los máximos puntos y conceptos posibles y vamos a empezar examinando los procesos que hay en un sistema. Para esto usamos el comando ps y vamos a utilizar la opción "-eo", pasándole los argumentos que nos mostrarán el PID de un proceso, el PID del padre del proceso listado, el usuario que está al mando de ese proceso y la línea de comandos o el comando que haya lanzado ese proceso. Lanzo esto, como veis, aparece un listado que es muy largo y ha salido por encima del área visible de este terminal. Voy a repetir el comando pues, concatenándolo con el "-es", y de esta forma puedo moverme arriba y abajo. Entonces, vemos aquí que hay muchos procesos y surge una primera pregunta o una primera sensación que puede llegar a tener un usuario y es la siguiente. En este ordenador en el que estoy, en esta máquina, que es una máquina virtual, estoy con Ubuntu, pues solo tengo abierto un terminal, solo un terminal en un entorno gráfico, con su barra de inicio, sus iconos de escritorio, el escritorio, algunas áreas de notificaciones al lado del reloj, en la parte inferior derecha, y la sensación es que estoy haciendo poca cosa con el ordenador. Sin embargo, yo estoy moviéndome aquí y examinando la lista de procesos, y podemos ver que hay multitud de procesos, hay muchísimos. Entonces surge aquí una cuestión, una interrogante, una poca curiosidad, de por qué hay tantos procesos, por qué es necesario que haya tantos procesos, cuál es el motivo de que haya tantos procesos si yo solo estoy usando un terminal. Bien, pues la cuestión se contesta con un poco de investigación, un poco de tirar de Google e ir preguntando cada uno de estos procesos qué es lo que hace. Entonces, por ejemplo, voy a citar algunos. ACPI es un proceso que gestiona la energía del sistema. Esto es muy fácil en Ubuntu. Por ejemplo, hacer MAN ACPI, perdón, MAN ACPID, el Daemon. Entonces te aparece aquí una ayuda sobre este proceso. Dice Advanced Configuration and Power Interface Event Daemon. Es un demonio, un proceso que se ejecuta en segundo plano, detrás del escenario, y que gestiona los eventos de energía y la configuración avanzada. Como este proceso, hay otros también que se están ejecutando y gestionando otras cosas. Y, por ejemplo, este sistema de login, que es parte del sistema de, gestiona la llegada de usuarios, la pantalla de bienvenida de un usuario en el cual introduce un nombre de usuario y una contraseña. Y este es el proceso que verifica que el usuario existe y que la contraseña es suya y da paso a una sesión. Pulkit es sospecho, creo, si no recuerdo mal. Es un proceso que verifica las políticas de seguridad del sistema. XORG, por ejemplo, es un proceso muy importante y es el proceso que hace de entorno gráfico. El entorno gráfico realmente es un proceso servidor y es XORG el estándar más utilizado. VPA suplica ante un proceso listo para gestionar conexiones de red inalámbricas. CRON, un proceso que se encarga de ejecutar en ciertos instantes, momentos y otros procesos y con cierta frecuencia, etc. Bien, como vemos hay muchos procesos que indagar. Otro motivo por el cual hay tantos procesos es que el entorno gráfico en el fondo está compuesto de múltiples procesos que se encargan de muy pocas cosas. Por ejemplo, aquí aparece LXQT Global Keys. No sé lo que hace, pero es algo de LXQT, que es el entorno gráfico que estoy usando. Y esto se encargará de una función. Este posiblemente se encargue de mostrar notificaciones. Esto es el panel, quizá es el menú de inicio. LXQT Power Management, un gadget de escritorio probablemente que muestra el estado y permite gestionar la energía del computador. Bien, así podemos, como digo, ver muchos procesos. La siguiente cuestión, pues, sería, ¿por qué están todos estos en marcha, todos estos procesos? ¿Quién los ha puesto en marcha? Porque el usuario no ha sido, el usuario explícitamente no los han puesto en marcha. Y aquí surge la pregunta de quién es el responsable de haber lanzado estos procesos a ejecución. Y para contestar a esa pregunta, vamos a ir dando un rodeo, o poco a poco, y vamos a estudiar un concepto que es que cada proceso tiene un padre, que es otro proceso, es decir, unos procesos crean a otros procesos. Y cuando un proceso crea a otro, crea a un hijo, se establece una relación de padre-hijo. Esto es visible en el comando este que he lanzado, porque he solicitado que me muestre el payde de cada proceso y el payde del padre. Y aquí, yendo al final, podemos ver un poco el efecto de esto. Fijaos que he lanzado el comando ps, he concatenado con el comando less. Estos dos comandos han generado sendos procesos, que son el 2821 y el 22. Y ambos procesos tienen como padre al proceso 1590. Si vengo a ver quién es el proceso 1590, descubro que es bash, que es el intérprete de comandos que estoy utilizando, y que tiene como padre al 1589, que es su. Resulta que estoy en un terminal y me he convertido en superusuario usando sudo su, que es una cuestión personal, me gusta hacerlo así, lanzar un comando sudo su para convertirme en administrador. Pero el terminal originalmente era de un usuario llamado administrador, que aquí aparece abreviado. Entonces, el padre de bash es su, el padre de su es sudo, el padre de sudo es el bash original del terminal administrador, el padre de este proceso es el 1533, que es el terminal, y el padre de este es el proceso 1. Fijaos que hay más procesos que también tienen padres, y en los cuales podríamos hacer el mismo juego que acabamos de hacer, de ir siguiendo el árbol genealógico, ir viendo quién es el padre de quién. Y al final descubriremos que todos los procesos son hijos del proceso 1 o del proceso 2. El proceso 2 es especial, no es un proceso al uso, no es realmente, no responde a la definición clásica de un proceso, y es más bien un hilo de ejecución en el núcleo del sistema operativo, que a su vez es el padre de otros, perdón, de otros procesos que no son igualmente procesos, son componentes en ejecución del núcleo del sistema operativo. Hemos de descartar para nuestro estudio estos procesos que tienen como padre al 2 y el mismo proceso 2, y centrarnos en este proceso. Este es el proceso que es el padre de todos estos procesos. Descubriendo un poco sobre la naturaleza, indagando un poco sobre la naturaleza de este proceso, entenderemos mejor el sistema de arranque y el gestor de arranque de Linux. Para conocer mejor este sistema de arranque INIT, vamos a revisar, vamos a ir atrás en el tiempo y revisar más cosas, vamos a dar un rodeo, como hemos anunciado ya, y vamos a revisar cómo arranca un computador. Un computador, al encenderse, no tiene nada registrado en la memoria principal del ordenador, y tan solo hay un circuito o una memoria que no se borra cuando apagamos el ordenador, a la cual llamamos BIOS, de Basic Input-Oput System, también a veces recibe el nombre de POST, Power on Self-Test, y a mí particularmente me gusta llamarla ROM, porque refleja que es una memoria que no se borra. Esta memoria se ejecuta, bueno, no se ejecuta la memoria, sino el programa que almacena esta memoria. Ese programa se ejecuta con una intención, descubrir el ordenador en el que está, examinarlo, hacer un listado de todo el hardware, verificar su situación, su estado, su conexión, y examinar especialmente los discos duros que hay. Este programa, cuando termina, tiene como misión arrancar el sistema operativo, o hacer lo suficiente para que el sistema operativo arranque. Y lo que hace en realidad es cargar de uno de los discos duros, uno y no cualquiera, sino uno que es el que está configurado en la configuración de la BIOS, arrancar o cargar, mejor dicho, un pequeñito programa llamado cargador del sistema operativo, también llamado GRUB, que será el que se ejecuta. La intención del programa de la BIOS es cargar y ejecutar este otro programa. Directamente, una BIOS no puede arrancar un sistema operativo, porque es bastante complejo. Es muy complejo y además es bastante cambiante. Y cada sistema operativo tiene una forma de cargarse distinta. Por tanto, cuando se fabrica el computador, el fabricante del computador no puede anticipar cómo deberá hacerse la carga del sistema operativo. Y lo que hace es cargar un pequeño programa llamado cargador del sistema operativo. Y este programa se ejecuta. Este programa se ejecuta y pensemos que este programa realmente ha sido instalado ahí por el sistema operativo el día que se hizo la instalación. La instalación de un sistema operativo reemplaza o configura o establece un cargador particular. Cuando se ejecute este cargador, hemos de saber que la BIOS ha terminado su función, ha terminado su papel en el arranque del computador. Por eso reflejo aquí que está dormida. Ya no influye en el resto de eventos que van a ocurrir. La misión del cargador es cargar el sistema operativo, que también está en el disco duro. Y cuando lo consiga, lanzará a ejecutarse el sistema operativo. Bien, el sistema operativo se cargará. Es una pieza grande de software. Tiene mucho volumen. Tiene mucho tamaño. Muchas responsabilidades. Y también mucho trabajo. Mucho. Cuando el sistema operativo arranca, tiene que reconocer otra vez todo el hardware. Inicializarlo. Cargar drivers. Reconocer los sistemas de archivos. Examinar qué discos hay, qué particiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando termine de todo eso, el sistema operativo debe ceder la ejecución a algo más. Y aquí otra vez nos encontramos en la situación que hemos estado viendo hasta ahora. Que la BIOS se ejecutó y le pasó la pelota al cargador del sistema operativo. Que ha cargado el sistema operativo, le ha pasado la pelota. Tanto la BIOS como el cargador del sistema operativo ya no influyen, ya no intervienen, ya han cumplido su misión durante la carga. Y es el sistema operativo. Y ahora el sistema operativo tiene a su vez que pasarle la pelota a algo, a algo, ¿no? Y por eso reflejo que aquí hay una cierta incógnita. ¿Qué es lo que hace el sistema operativo después de que esté ya totalmente listo él? Pues lo que hace es cargar siempre, siempre el mismo ejecutable. Barra sbin, barra init. Todos los sistemas Linux, creo, todos los sistemas Linux, cuando terminan de cargarse e inicializarse, cargan este proceso. Y bien, este proceso, como hemos visto, no es el único que hay, no es el único que hay, es un proceso que deberá hacer algo para cargar todos los otros procesos que hemos visto antes que existen. Y este proceso, por tanto, es lo que llamamos el sistema de arranque. O este proceso, mejor dicho, sigue un funcionamiento y unas pautas de funcionamiento que son lo que conocemos como sistema de arranque. Pues para conocer más el sistema de arranque, vamos a regresar a la ventana de Linux que teníamos y nuestra misión ahora es conocer un poco más las características comunes de estos procesos que están en ejecución y que, por tanto, un poco establecerán las necesidades de un sistema de arranque. Es decir, si nos fijamos en todos estos procesos, vemos qué características tienen y qué necesitan, podremos hacer un sistema de arranque adaptado a esas necesidades y, por tanto, facilitar el desarrollo del sistema Linux y que funcione todo mejor. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es examinar las características de cada... de los procesos que están aquí en marcha y lo primero que tenemos que hacer notar es precisamente que son procesos que están en ejecución, se están ejecutando y lo que estamos viendo es un listado de procesos que, digamos, están ahí antes de que el usuario empiece a poder trabajar con ellos. ¿Y qué tienen en común estos procesos? Pues, bueno, además de los procesos, lo que ocurre es que suelen tener un fichero de configuración. Estos ficheros de configuración están en Linux en el... en el directorio de TC. Vamos a listar, por ejemplo, uno, un... un... un servidor, un proceso servidor o un demonio que sea bastante popular como, por ejemplo, cron y veamos que cron como proceso que es servidor tiene un fichero de configuración aquí. Voy a listar con... comodines. Ups, han aparecido muchos. Voy a listar, hacer un listado largo, pero voy a... voy a filtrar así. Fijémonos que en el directorio barra etc aparecen todos estos ficheros. Algunos se me ha colado que no es estrictamente de cron, pero aparecen todos estos ficheros que resultan ser ficheros de configuración del demonio cron. Si examinamos otro... otro... proceso, por ejemplo, rsyslog y venimos aquí. Es fácil... Así. Aquí está. Es fácil, no. Existe un fichero y también un directorio que es el fichero de configuración de estos... estos demonios que están en ejecución. Un demonio es un proceso en ejecución en segundo plano. Hagámoslo con uno más. Uno más para verificar que es bastante... Uy, perdón. que es bastante habitual. Por ejemplo, por ejemplo, vamos a coger... el Bluetooth. He visto algo de Bluetooth por ahí. Esto ya es arriesgarme demasiado. He visto algo de Bluetooth por ahí. Ahí está Bluetooth. Vamos a ver si Bluetooth tiene un archivo porque... A ver, todos los... Ahí está. Ahí está. Hay una carpeta dentro de barra etc destinada a la configuración del demonio Bluetooth. Bien, esto es lo primero que tenemos que saber. Además del proceso en ejecución, hay un fichero de configuración. Bien, ¿qué más tenemos? Bueno, algunos de estos procesos o la mayoría de estos procesos, mejor dicho, están para servir, para atender alguna petición, alguna necesidad. entonces, cuando se pone un programa en ejecución, aquí los tenemos, ha de haber alguna manera de alcanzar a estos procesos para solicitarles algo. Ha de haber alguna manera de poder ponerse en contacto con ellos. Bien, lo más fácil es pensar, por ejemplo, que son procesos que están conectados a la red y que están esperando que clientes quizá en otro ordenador estén o puedan solicitar, puedan ponerse en contacto con estos procesos vía red. Cuando esto ocurre, lo que pasa es que decimos que hay un socket, una conexión por red y esa conexión por red es una conexión asignada a alguno de estos procesos por la cual estos procesos son capaces de escuchar y de captar peticiones de red. Además de los sockets establecidos para una conexión en red, en Linux, en Unix existen otros sockets cuyo funcionamiento desde el punto de vista del programa es parecido, pero se diferencian en que la conexión no se realiza por la red sino que se realiza de un proceso a otro proceso en la misma máquina y también se utilizan sockets y también es una manera de conectar o de poner en contacto un programa con otro programa para solicitar un servicio o para establecer una comunicación. También son sockets pero no son sockets TCP o sockets UDP en este caso se llaman sockets Unix sockets IPC Interprocess Communication. Además en los sistemas operativos Linux modernos se ha establecido un mecanismo de comunicación entre procesos llamado de bus que es interesante aprender y que cae fuera por supuesto de esta lección pero también está implantado como mecanismo de conexión entre distintos procesos. Es por esto que existen o ahora es el momento de indagar qué sockets están en marcha en el ordenador e intentar ver si obtenemos información valiosa de ahí. Bien, pues existe un comando en Ubuntu que no sé si viene instalado por defecto pero es fácil instalar como ya sabéis y es el comando SS el comando SS aquí le dice another utility to investigate sockets otra utilidad para investigar sockets entonces si lanzamos simplemente SS y voy a poner menos L para que me filtre por los puertos por los sockets que están activos en modo escucha observaremos que hay un montón de sockets de distinto tipo la salida no es muy agradable porque esto saca una línea bastante extensa y bastante larga y por desgracia pues la ventana que he elegido es corta pero aquí investigando un poco podemos detectar podemos confirmar que hay muchos sockets abiertos UDP TCP y de otro tipo por el cual los procesos están escuchándose o no escuchando escuchando o dispuestos a atender peticiones bien otra cuestión otro apartado que tienen muchos procesos son los ficheros PID los ficheros PID son ficheros que cuando un proceso arranca crea y pone como contenido el PID de ese fichero de esta forma otros procesos pueden descubrir cuál es el PID de un proceso servidor y así notar su presencia y saber que el servicio está en marcha por ejemplo si un proceso quiere saber si el servicio cron está en marcha viene aquí a esta carpeta que es barra run es una carpeta de ficheros temporales virtuales no son ficheros que existen en el disco sino que existen en la memoria por decirlo de alguna manera del computador bien pues si alguien quiere saber algún proceso quiere saber si el servicio cron está en marcha puede venir aquí notar la presencia de un fichero llamado cron PID ver su contenido aquí estoy mostrándolo y darse cuenta de que hay un 592 que debe de corresponder con el PID del proceso usado antes para cron usado antes no el del cron entonces venimos aquí y vemos que efectivamente cron es el proceso en ejecución cuyo PID es el 592 evidentemente todos los procesos todos los servidores no usan esta técnica pero es una técnica que algunos usan y que es válida y ha sido bastante estandarizada aquí mismo en este directorio podemos observar también que hay ficheros especiales de tipo socket y unos ficheros que aparecen en en color naranja no sé si se verá igual el color sí se ve naranja estos procesos estos perdón estos ficheros corresponden con tuberías con nombre que se llaman que también son una manera de ponerse en contacto con el proceso servidor con algún proceso servidor aquí lo que vemos son ficheros que describen socket si vemos muchas muchas carpetas muchas subcarpetas que podemos intentar indagar y echar un vistazo a ver qué contienen y probablemente quizás sean ficheros de tipo PID ficheros de tipo socket como este por ejemplo este control que está dentro del directorio barra UDEV barra RUM barra UDEV etcétera bien voy a volver al directorio RUM porque ahí observamos otra cosa que algunos ficheros tienen algunos servicios tienen y es un fichero lock como el que vemos aquí un fichero lock se utiliza para bloquear alguna ejecución cuando por ejemplo dos procesos quieren acceder al mismo recurso quieren realizar una acción que no es compatible uno con el otro lo que ocurre es que se establece aquí se se crea un fichero de tipo lock que avisa al resto de sistema que hay alguien ya accediendo a cierta parte restringida del sistema finalmente algo que muchos servicios tienen es lo más esperable son ficheros de datos son datos por ejemplo si tenemos una base de datos en ejecución por supuesto esa base de datos es un proceso que está en segundo plano es un demonio que tiene su configuración que tendrá probablemente un fichero de cierre un fichero lock que tendrá a lo mejor un fichero .pid pero además lo que tiene seguro son datos y los datos están en la carpeta barra bar es la carpeta destinada a datos dentro de barra bar hay una cantidad muy grande de directorios aquí quizá no pero dentro de barra bar barra lib nos encontramos con muchos muchos subdirectorios y aquí podemos percibir esto que estamos viendo de los datos de muchos servicios si nos fijamos los nombres de estos de estas carpetas muchas de ellas coinciden con servicios hemos visto bluetooth hemos visto bluetooth systemd es lo que estamos estudiando en última instancia a ver si veo de bus que interconecta muchos procesos el network manager que es el sistema que gestiona la configuración de red en fin una serie de carpetas que estoy mirando esto gestiona los discos y el acceso a los discos aquí aparecen como hemos dicho ficheros de aquellos servicios que tienen datos en en barra lib también hay algunos más por ejemplo en local no sé si en local barra bar barra local no en barra local no hay y en caché es probable que veamos aquí información temporal información caché valga la palabra la caché información temporal de otros servicios que se ejecutan ahora mismo en el sistema a modo de resumen muestro este gráfico que está sacado de la documentación que he hecho para este tema en la cual reflejo que el proceso servidor que es este círculo que está en ejecución probablemente corresponda con un fichero ejecutable en el directorio barra usr barra bin o barra usr barra lib y es un proceso que es el proceso o uno de tantos procesos servidores este proceso depende o lee una configuración que estará ubicada en barra etc este proceso es probable o es posible que cree un fichero de presencia un fichero en el cual indique su existencia y cuál es su pide asimismo tomará datos o accederá a datos que probablemente estén en el directorio barra bar y este proceso establecerá sockets para escuchar a otros procesos que pueden ser sockets de comunicación entre procesos en la misma máquina o pueden ser incluso sockets en la red sockets TCP o UDP para permitir que se acceda remotamente desde otra máquina en cuanto a cómo se inicializa un proceso un servidor un proceso servidor voy a repasar un poco este esquema muy genérico porque en la práctica que haremos esto se ve se visualiza y conviene conviene saberlo y ver lo que está pasando con el máximo detalle posible un proceso se inicializa en el momento del arranque idealmente aunque ya veremos consisten de que esto puede ocurrir más tarde del arranque pero en cualquier caso cuando vaya a usarse un proceso tendrá una fase de inicialización en la cual se establece un fichero uno o varios de presencia puede ser un fichero PID como estoy indicando aquí o un fichero de cierre un tipo lock se carga una configuración se lee la configuración de un fichero que está en el directorio barra etc se crean unos sockets de escucha para anticiparse a posibles clientes que quieran algún servicio y para ponerse a atenderlos estos sockets se crean durante la inicialización y a continuación cuando están creados nos esperamos o el proceso servidor se espera que un cliente se conecte cuando un cliente se conecta atendemos al cliente y en ese momento accedemos a los datos que haga falta según el servicio que sea pues si es una base de datos pues serán datos de una base de datos si es un servidor web páginas web páginas php etc cuando el cliente es atendido se cierra la conexión con ese cliente y regresamos a esperar al siguiente cliente es de notar que algunos servidores o realmente no algunos sino muchos servidores no siguen la idea anterior tal cual porque si observamos la idea anterior mientras estamos esperando a un cliente no podemos aceptar otro cliente la solución a esto consiste en que el servidor principal cuando atienda a un cliente que se conecte lo que hará será crear un proceso y ese proceso que se crea es el que atiende al cliente este proceso puede tardar tomar su tiempo en atender a un cliente puede estar haciendo algún tipo de trabajo muy costoso o incluso estar bloqueado pero el proceso el servidor principal no tiene que esperar nada crea otro otro proceso que atiende al cliente y regresa a esperar enseguida al siguiente cliente de ahí que un servicio tenga un proceso inicial un proceso principal pero ese servicio cuando esté ejecutándose generará un montón de otros procesos que atenderán cada uno a un cliente o a una petición diferente practicaremos un poco con un proceso servidor haciéndonoslo nosotros y será el germen del trabajo que haremos después instalando un servicio y configurándolo con SystemD lo primero es pues tener un servidor de algo en la documentación encontraréis es el código que usaré aquí a continuación para crearme un pequeño servidor entonces me voy aquí a esta pestaña en la que soy un usuario normal aquí era root esto prefiero hacerlo como un usuario normal y así poder compilar y editar y mostrar el editor de forma gráfica y llegado el momento ya le pasaremos a root la responsabilidad de instalar el sistema el servidor bien aquí voy a utilizar featherpad y voy a crearme un fichero llamado servhora de servidor hora creo este esta ventana editor de editor aquí está y aquí voy a copiar y pegar el código que aparece en la documentación hay dos este es el código sencillo es un código en C y simplemente aprovechando que estamos aquí repasaré algunos elementos importantes para facilitar la práctica voy a utilizar una conexión en red voy a establecer una conexión en red esto podría probarse entre dos ordenadores diferentes y voy a utilizar el puerto 5000 para escuchar esto lo defino aquí el programa en C es un programa muy sencillo que lo que hace es crear un socket de tipo TCP después establezco un direccionamiento a este puerto que hemos definido antes y aquí lo que consigo es reservar el puerto 5000 que es el establecido antes para utilizarlo desde este proceso a continuación activo la escucha de potenciales clientes que quieran conectarse a este servicio y aquí entro en un bucle que como veis es un bucle infinito no se sale de él nunca en el cual me espero a que algún cliente se conecte lo que hago cuando un cliente se conecta es preguntar la hora formar una cadena un mensaje con esa hora y escribir por la conexión obtenida hacia el cliente que se ha conectado escribir esa cadena y esa cadena es la hora del sistema es un servicio que indica la hora a otro ordenador a continuación cierro la conexión y aquí lo que hago es una espera artificial porque en algunas prácticas en el aula ha venido bien aquí poner una espera artificial bueno pues este es el fichero que voy a guardar y aquí voy a salir del del editor porque genera mucha basurilla aquí voy a compilar gcc-o servora el fichero servora.c estoy compilando un fichero en c para generar este ejecutable bueno pues lo ejecuto si todo va bien no hay ningún mensaje y el resultado lo tengo aquí aquí aparece el fichero no 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 he hecho algo correcto que sirme a una carpeta en exclusiva para este experimento que estoy haciendo lo he mezclado aquí con más cosas que tengo de otros módulos entonces bueno aquí vemos el fichero que hemos creado con el editor y el obtenido con la compilación este fichero es ejecutable lo voy a ejecutar como veis está bloqueada la terminal no realmente no es que esté bloqueada sino que este proceso está en ejecución y ahora voy a abrirme un navegador aquí lo tengo voy a conectarme a mi propia dirección IP al puerto 5000 y como veis se obtiene una respuesta que es precisamente la hora del sistema que ha proporcionado el programa que hemos acabado de compilar y ejecutar esto es un servidor aquí aparece un mensaje de depuración ahora ahora lo lo revisamos voy a interrumpir esto y voy a volver a mostrar el 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 proceso de acuerdo este proceso aquí imprime por la salida estándar el mismo mensaje que enviamos por la red para ver la información que aparece como veis se han enviado varias 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 informaciones no sé por qué ah bueno porque se habrá refrescado la ventana claro porque habremos refrescado la ventana varias veces esto lo podemos ver mejor así vamos a ejecutarlo ahí está en ejecución y aquí vamos a aquí vamos a poner aquí vamos a refrescar la ventana y cada vez que refresco la ventana como veis se recarga esta información aunque aquí no aparezca no aparece pues porque la verdad es que estoy enviando algo que el navegador no no espera no es HTML y se hace un lío pero fijaos cuando pulso aquí a la a la a la URL y le doy a Enter este proceso responde tarda un poco pero responde esto es un esto es un servidor y esto por supuesto este navegador podría estar en otra máquina distinta en otro en otro ordenador y por vía red conectarse a este servidor que acabo yo de hacer y este servidor le respondería bueno pues hasta aquí hemos practicado un poco el servidor es bueno conocerlo lo que voy a hacer es en vez de utilizar el navegador que no está preparado para entender una respuesta en formato texto voy a utilizar otro terminal y en este otro terminal voy a utilizar el comando netcat que por desgracia no viene instalado en todos los linux a lo mejor lo vas a instalar que se utiliza para conectarse establecer una conexión a un ordenador y tanto en modo en modo servidor como en modo cliente en este caso voy a utilizar el netcat para hacer el cliente y aquí lo que voy a especificar es que quiero conectarme a este ordenador a localhost y al puerto 5000 y como veis también obtengo una respuesta obtengo la respuesta que me proporciona el servidor el servidor que tengo en ejecución en este otro terminal luego ahora mismo tengo aquí el programa que hemos copiado compilado y puesto en ejecución actuando de servidor y aquí un cliente que se ha conectado y ha recibido una respuesta vuelvo a hacerlo y me responde otra vez podéis ver el momento en el que estoy grabando este vídeo incluso muy bien pues ya tenemos nuestro primer servidor hecho y lo ideal sería instalarlo es decir lograr que este servicio forme parte de los servicios que ofrece esta máquina de forma que al hacer aquí el PSAUX y que me muestra todos los procesos de acuerdo este proceso este proceso que veis aquí pues que estuviese lanzado por el sistema de inicio aquí ahora mismo aparece porque está todavía en ejecución en este terminal pero si lo interrumpo y mato ese proceso por tanto cuando vuelvo a listar todos los procesos vemos que ya no aparece aquí el proceso servora bueno pues lo que yo deseo es que aparezca ese proceso en el arranque y ahí ya no tengo más remedio que empezar a ver cómo lograrlo con SystemD cómo funciona SystemD hay que empezar ya sin más rodeos a examinar SystemD vamos a descubrir SystemD analizando un poco el arranque del sistema tal y como lo dejamos anteriormente aquí reflejo cómo evoluciona el tiempo moviéndonos a la derecha y después de que se cargue el sistema operativo este se queda en ejecución pero como hemos visto lanza al proceso Init este proceso es SystemD y SystemD es el responsable de ir lanzando procesos que a su vez van a crear otros procesos servicios etc la misión de SystemD es lanzar estos procesos al menos lanzar unos cuantos y estos ya dependiendo del servicio que implementen lanzarán unos u otros SystemD además tiene otro objetivo y es que puede responder ante anomalías en el funcionamiento de algún servicio de forma que si algún servicio se interrumpe por algún motivo SystemD va a recoger el evento o va a descubrir que un proceso ha fallado y cuando descubre esto puede lanzar otra vez el proceso y restablecer el servicio de forma que garantiza que haya una tolerancia a fallos o un sistema de alta disponibilidad porque cuando un servicio o un proceso falla SystemD reacciona además SystemD se encarga de monitorizar ciertos eventos en el sistema por ejemplo cuando se inserta un USB es capaz de lanzar un proceso o de notificárselo a un proceso SystemD puede también detectar cuando se monta una ruta cuando una carpeta es montada o empieza a existir o un dispositivo con un sistema de archivos dentro es añadido al sistema y montado puede detectarlo y consecuentemente tomar acciones como por ejemplo lanzar un proceso otra cuestión que puede monitorizar SystemD es una conexión por TCP UDP desde la red a un puerto o puede monitorizar un socket IPC de Interprocess Communication o puede monitorizar incluso el puerto de bus para descubrir conexiones o intercambios de datos con este bus y como consecuencia de todo ello puede lanzar procesos pues bien todo esto son posibilidades que puede gestionar SystemD por lo cual vamos a revisar lo que SystemD es capaz de controlar puede controlar los servicios y los ejecutables que forman los procesos pero puede también controlar los puertos que utilizan esos servicios incluso los ficheros o carpetas que esos ficheros que esos servicios necesitan puede gestionar el bus el de bus de forma que puede saber qué actividad ocurre y tomar alguna consecuencia a alguna de esas actividades carpetas puntos de montaje dispositivos físicos puede detectar la existencia de dispositivos físicos o la presencia y reaccionar dispositivos que muchas veces conocemos como dispositivos plug and play también puede controlar el paso del tiempo y gestionar temporizadores y emitir o lanzar procesos que ocurren cada cierto tiempo que deben ocurrir en una fecha determinada o en un instante determinado y también procesos de tipo WatchDoc los WatchDoc son procesos o son más que procesos son técnicas que permiten controlar que un servicio se está ejecutando correctamente y no ha caído en un estado de bloqueo suspensión un error etcétera y además en general SystemD es capaz de gestionar una configuración global o una estructura de servicios global que definen el estado de un sistema es decir cuando arrancamos el ordenador deseamos que el ordenador arranque en un modo normal pero en ocasiones quizá queramos un modo de emergencia un modo reducido en Windows antes Windows 98 Windows XP podía arrancar a modo prueba de fallos que consistía en no arrancar muchos de los servicios no cargar mucha configuración avanzada y arrancar de una forma mínima bien esto SystemD también lo reproduce o lo implementa por medio de Targets que son los estados del sistema a alcanzar por ejemplo para un servicio como podría ser un servidor web Apache SystemD define y controla el puerto por el que ese servicio va a escuchar peticiones el servicio en sí el ejecutable de Apache y también controla o es consciente del estado del sistema en el cual hay que arrancar ese servicio o el estado del sistema en el cual ese servicio tiene que estar apagado ¿cómo controla todo esto? bien pues esto lo controla mediante unos ficheros que SystemD llama Units en las Units se configuran cada uno de los aspectos anteriores que hemos ido citando y que ahora listaremos con el total con el listado total de todos los tipos de Units que hay pero digamos que hay distintos tipos de Units para controlar todo lo anterior puertos ejecutables temporizadores etcétera por probar y por experimentar un poco más vamos a pasar al terminal y podéis constatar la presencia de las Units en dos carpetas en la carpeta barra usr lib systemd system esta carpeta está llena de ficheros aquí hemos visto el final porque hay muchos voy a hacer un ls todos estos ficheros que vemos son ficheros de systemd ficheros Units donde se definen y configuran diferentes aspectos por ejemplo los ficheros terminados en service controlan un servicio y concretamente cómo arranca y qué ejecutable hay que lanzar los ficheros de tipo socket especifican un socket por el cual algún servicio atiende peticiones los ficheros punto target son esas configuraciones de estados a alcanzar por un sistema timer son ficheros de tipo temporizador donde se especifican los instantes en los que se debe de ejecutar algún servicio concreto en fin hay varios muchos ficheros no hay tantas extensiones aquí a la vista hay más extensiones que ahora veremos definidas estoy buscando alguna diferente que path por ejemplo path define una ruta de una carpeta o un fichero que es importante para este servicio llamado appport autorreport aquí aparece otro otro fichero path que define una ruta que es relevante para este servicio de acpid que ya nos deberá sonar de antes bien pues estos ficheros que son units aparecen en dos carpetas en la que hemos visto barra usr barra lib esta documentación que tenéis aquí no corresponde a ubuntu esta me la copiaría en algún momento viendo otras distribuciones y en ubuntu es barra usr barra lib systemd system ahí están las units ahí está el repositorio principal de todas las units del sistema lo que ocurre es que después esas units se instalan se activan o se toman en cuenta o no entonces las units que sí que se tienen en cuenta aparecen también en barra etc systemd system vamos a verlo vamos a etc systemd system y aquí como podemos ver también aparecen ficheros que tienen una extensión similar aparecen ficheros service aparecen ficheros wants que esto es nuevo pero la extensión target sí que la hemos visto antes y podemos entrar en alguna carpeta y dentro de esta carpeta listar y vemos otra vez como aparecen ficheros punto service si os fijáis están en azul porque realmente estos ficheros son enlaces simbólicos aquí lo tenemos por ejemplo esto es un enlace simbólico a la carpeta anterior barra lib barra systemd barra system y el fichero snapd punto service bien este fichero estos ficheros como hemos dicho hay de distintos tipos para controlar distintos aspectos por ejemplo path controla una ruta de una carpeta o un fichero que es relevante para algún servicio y systemd vigilará esa ruta y la tendrá en cuenta y reaccionará de alguna forma mediante una unit path timer es una especificación de un instante o una frecuencia con la que debe de ejecutarse algún tipo de servicio o acción swap es una unit un poco extraña no voy a explicarla device son units que identifican dispositivos tampoco las veremos target sí que es una unit importante las targets son units que especifican estados a alcanzar service es la unit más importante service son definiciones de servicios en los que se especifica cómo se deben arrancar veremos con un ejemplo qué es esto y lo entenderemos mount son puntos de montaje que systemd vigilará para ver si debe activarse como consecuencia de esto algún servicio y socket especifica una conexión algún tipo de conexión la cual systemd será digamos el ente la entidad que estará al cargo de la escucha de ese socket de forma que si alguien se pone en contacto con ese socket systemd reaccionará posiblemente creando un servicio para atender esa petición vamos a pasar a ver una unit antes de verla sepamos que la unit tiene secciones está la sección unit donde se describen aspectos generales la sección install donde se especifica cómo se debe instalar esa unit y después dependiendo del tipo de unit existen unos tipos u otros de secciones pero estas dos secciones unit install lo tienen todos vamos a ver vamos a ver alguna unit vamos a estudiarla y para ello vamos a la carpeta usr lib systemd system y aquí dentro entre todas las units vamos a elegir una que que sea bastante normal bastante representativa y vamos a elegir la unit de cron vamos a elegir la unit de cron que está aquí mostrada aquí la tenemos como hemos dicho este es el fichero este es el fichero vamos a estudiarlo vamos a analizarlo vamos a ver este fichero que controla bien la sección unit que hemos dicho antes que aparece en todas las units muestra una descripción un poco de ayuda para ver cómo se documenta la parte principal de este servicio y aquí aparece una cláusula por eso he elegido esta unit porque aparece algo más que lo mínimo una cláusula que es after que no es preciso sabérselo yo lo explico pero no hay que aprenderlo tampoco es preciso en una etapa inicial lo que indica es que esta unit debe de activarse después después del target remote file system y después del target nss user lookup punto target estas dos targets dos units deben de preceder a la que estamos esta sección bueno esta sección install vamos con la última esta sección install indica cómo se instala y voy a aprovecharla para explicar algo importante más importante de lo que parece por el momento en que estamos de explicación las targets como hemos dicho son estados a alcanzar y el estado habitual el estado normal el estado corriente el que está ahora mismo este computador es el multi user target lo que estamos indicando aquí y ojo que lo indicamos en la unit lo indicamos en la unit es que esta unit debe de instalarse bajo ese target de forma que si esta unit deseamos que se active que sea tenida en cuenta esta unit lo que quiere es ser tenida en cuenta dentro de este target de forma que si nosotros deseamos arrancar el ordenador normal por ser este el target normal esta unit va a activarse pero si el estado a alcanzar no va a ser multi user target y va a ser otro esta unit no es necesario por ella misma no solicita formar parte de ese otro target bien estas dos secciones que hemos dicho son las normales vamos con la sección específica de este tipo de unit una unit de tipo service tiene una sección de tipo service y aquí se indica cómo arrancar el ejecutable o el servicio esto lo hace en este ejemplo concretamente esta línea exec start aquí se especifica la ruta del ejecutable que debe activarse para este servicio hay más hay más directivas aquí hay un fichero de entorno en el cual probablemente se estén especificando datos y variables que pueden ser utilizados por el servicio por ejemplo esta variable imagino que a lo mejor está definida aquí dentro después una modalidad de ejecución en la cual se indica que no se debe de ignorar la señal sigpipe el modo en el que se finalizará este servicio no me preguntéis porque no sé exactamente esto las implicaciones que tiene y aquí por ejemplo sí que vemos algo que puede medio entenderse y es cuándo reiniciar o cómo reiniciar este servicio y es cuando falle cuando hay un fallo este servicio se debe reiniciar esta es la descripción somera de una unit de tipo service como veréis son las que más abundan podemos elegir muchas veremos alguna alguna otra vamos a ver por ejemplo time sync punto no esa es punto target pues pues por ejemplo user arroba punto service aquí tenemos una unit no tiene esta no tiene sección install porque es una unit un poco especial la arroba marca un tipo de unit un poco especial pero sí que vemos la sección service con muchos con muchos parámetros muchas directivas otra vez la directiva importante es exec start que indica cómo arrancar o cómo activar con qué ejecutable arrancar y activar este servicio después cómo puede detenerse este servicio y algunas variables asociadas al al tipo de servicio y al modo de arrancar y detener esta unit en la sección unit volvemos a ver especificaciones de precedencia de otras units sobre esta y también de requisitos que tiene esta unit con otras con otras units por ejemplo aquí parece indicar que esta unit requiere que se esté ejecutando otra llamado user run time dir arroba aquí aparece una variable en el tanto por cien y y por tanto esta otra es un requisito para esta que estamos analizando veamos ahora una unit de tipo timer tiene la sección unit con su descripción la sección install donde se explica o donde se indica qué target es la que requiere a esta unit para que esté activa y es una target llamada timers.target ojo esto quizá no es una alternativa al anterior multiuser target que es la de facto a lo mejor multiuser target requiere a esta y entonces esta está incluida dentro de multiuser target bien pero esta unit que es de tipo timer tiene su sección la tenemos aquí donde se especifica en concreto una fecha o unas fechas o un conjunto de instantes temporales en los cuales debe de arrancarse o debe de inicializarse algo algo asociado a este a esta unit y aquí nos está indicando por ejemplo que es sun de sunday pues todos los domingos a las 3 y 10 a las 3 y 10 aquí hay un comentario que dice se ejecuta los domingos a las 3 y 10 de la mañana para prevenir no sé lo que quiere prevenir no lo sé y se indica esto aquí se le da un retraso aleatorio para que no se inicie siempre a las 3 y 10 no sé por qué motivo aquí y persistent igual a true no sé lo que significa me lo imagino pero no estoy seguro no voy a meter la pata aventurándome a no saber lo que es aquí hemos listado todas las units de tipo path para poder ver una vamos a ver por ejemplo acpid.path y .path es muy sencillo porque además de la sección unit e install que son habituales en muchas units tenemos la sección path que es exclusiva de este tipo de unit y lo único que se define aquí es lo de esperar es esta carpeta o esta ruta aquí el path viene definido por un directorio que no esté vacío y se define este directorio examinamos ahora una unit de tipo socket en el cual se define aquí en la sección exclusiva socket el tipo de el socket concreto que es de tipo listen es un socket en el cual se va a escuchar y este socket viene definido por un fichero dentro de la carpeta barra run que era una carpeta de ficheros virtuales siendo este un fichero que define un socket vemos aquí una unit de tipo socket y esta es de entre todas las que hay quizá la que más me gusta mostrar porque aquí es donde se ve como se define el socket 6566 bajo esta unit de forma que lo que estamos haciendo es indicando a systemd mediante este mediante esta unit que escuche en este puerto y que tome en cuenta cualquier tipo de conexión o cualquier conexión a este puerto 6566 y es interesante porque voy a aprovechar esto para explicar las units algo relacionado con los servicios que dependen o que tienen en cuenta varias partes este un servicio Suned no tengo ahora mucha idea de qué es lo que hace pero sí que hemos visto que aquí se indica que el servicio el servicio desea escuchar por este puerto 6566 y lo que vemos es que hay una unit para ese puerto pero si nos fijamos hay otras units y aquí usando el tabulador el autocompletando puedo ver hay otras units y estas otras units Suned y Suned arroba punto service van también asociadas a este servicio lo que está ocurriendo aquí en total es que utilizamos la unit socket para especificar el puerto por el que debe escuchar systemd en principio pero después aquí estamos indicando qué servicio se debe de activar como consecuencia vamos a verlo aquí se debe de activar el servicio Suned que está en barra usr barra sbin barra suned con todas estas opciones etcétera etcétera esto que acabamos de ver como digo responde a esta idea que hemos dicho antes de que systemd va a ser la entidad o el proceso que va a detectar una conexión a un puerto concreto y como respuesta a esa conexión va a lanzar un proceso aquí podemos verlo como acabo de explicar definimos el socket en esta unit esta unit la tendremos que activar por supuesto pero por lo menos aquí a ver si la veo un momento aquí veo la unit en la que se define el socket y el puerto por el que se va a escuchar y esto corresponde exactamente esto corresponde exactamente con qué detectar qué detectar por parte de systemd y en la siguiente unit vamos a especificar qué proceso lanzar y esto lo vemos viendo el fichero saned arroba punto service en el cual lo que estamos indicando es que responda lanzando este servicio que se ejecuta con este ejecutable llamado saned bueno pues las units son ficheros como hemos visto pero estos ficheros definen servicios y otras cosas vamos a consultar en el sistema que tenemos ahora mismo en marcha vamos a consultar qué units están activas qué units hay activas porque no nos olvidemos que la carpeta en la que estamos voy a reflejar otra vez el nombre es esta esta carpeta está llena de units que están disponibles están en un repositorio no tienen por qué estar aplicándose o en marcha entonces primero systemctl va a ser el comando que vayamos a utilizar más habitualmente invocado así sin más muestra un listado de todas las units que hay en el sistema y que están activas aquí las tenemos hay muchas units muchas y es de esperar porque como hemos visto al principio de este vídeo había muchos procesos bien pues probablemente cada una de estas units controle no es así pero muchas de estas units controlan un proceso y si hay muchos procesos es de esperar que haya muchas units algunas de estas units son no sé la palabra temporales virtuales se han creado son transient la palabra la recuerdo ahora en inglés es transient en castellano la palabra sería units transitorias o temporales son units creadas muchas de ellas a partir de dispositivos que se detectan y que como respuesta crean una unit para tal dispositivo pero muchas de estas otras units sí que corresponden con un fichero y es un fichero que está siendo tenido en cuenta está está el sistema sufriendo las consecuencias de esa unit porque esa unit se ha activado bueno yo puedo pedir consultar el estado de una unit en concreto por ejemplo vamos allá el comando es otra vez systemctl y le pido el status de la unit acpid.service cuando hago esto se me muestra una una información que está compuesta de normalmente dos bloques este primer bloque donde se especifica el estado del sistema alguna característica importante para reconocerlo etcétera y después aquí se muestran muchas veces los mensajes que el ejecutable ha mostrado al sistema o ha enviado al sistema para diagnosticarse o para diagnosticar algún problema o alguna anomalía aquí vemos que el servicio acpid.service aquí aparece la ayuda que hay dentro de la unit está cargado está cargado está activo está en marcha y aparece en verde desde tal momento y dice dos days ago porque esta es una máquina virtual que no suelo apagar y por tanto lleva dos días encendida el PID del servicio que está al cargo del proceso que está al cargo del servicio la memoria que ocupa y después una descripción del C-group el C-group los control groups es una característica del núcleo que para SystemD es importante pero es ciertamente muy compleja y no entraremos en ella vamos a consultar por ejemplo el status de otra unit esta vez de tipo socket ahí hemos consultado el estado del socket y aquí indica socket de escucha de acpid como descripción cargado activo el socket está especificado aquí y más información que bueno tampoco tiene mucha importancia vamos con una más que es status unattended upgrades esta unit está últimamente en Ubuntu siendo instalada y activada en la target por defecto en multi-user target a mi me molesta muchísimo especialmente en las aulas en la clase y lo primero que había hecho yo es pararla y aquí vemos bueno pararla detenerla ahora aprenderemos cómo hacer eso aquí veo que esta unit no está activa no está activa y no se ve la misma salida en verde de otras units esta unit está inactiva no quiero dar más detalles porque los voy a explicar y y hay que hay que saber hay que explicarlo a su momento a su debido momento un comando bastante cómodo es este sistema bastante es este sistema ctl seguido de status como ya hemos dicho pero sin indicar ninguna unit entonces aparece un listado de el sistema del estado en el que está el sistema en sí de cuántas units hay mal fallando etc y aquí me aparece una visión en árbol de los servicios de los procesos también que cuelgan de cada servicio y de cada slice que es un tipo de unit que no hemos explicado por no saturar pero aquí aparece un poco organizando y jerarquizando esta salida de este comando aquí se ven todos los servicios y un poco como unos dependen de otros bien voy a consultar por ejemplo el servicio CUPS systemctl status CUPS punto service y veo que está en marcha entonces vamos a utilizar este servicio para aprender a parar y activar servicios a instalarlos y a desinstalarlos y vamos a practicar con esto que esto sí que es la primera tarea necesaria el conocimiento necesario de un administrador de sistemas con systemd como está en marcha lo primero que voy a hacer es pararlo entonces voy a hacer systemctl stop CUPS punto servicio ya he parado el servicio ya he parado el servicio voy a verificar que está parado igual no está parado pero sí este servicio es bastante obediente menos mal bien como podéis ver el resultado de systemctl status CUPS punto servicio anterior era positivo era optimista estaba activo lo he detenido con un systemctl stop y como consecuencia ahora al ver el estado de este servicio está parado dos cosas a notar primera la unit está aquí dice que está loaded la unit lo que es la unit pero el servicio está detenido el servicio está detenido y lo he parado y además hace 12 segundos evidentemente lo hemos parado y enseguida hemos consultado su estado y esto es bastante fiel a la realidad aquí podemos ver un poco más de mensajes que antes aquí aparecía solo este mensaje ahora aparecen tres mensajes más y estos mensajes son los que el servicio ha mostrado o ha querido emitir al exterior cuando lo hemos intentado detener cuando lo hemos detenido esto también lo muestra systemctl status vamos a activarlo vamos a activar con start el servicio y a continuación de activarlo volvemos a hacer un status y ahí lo vemos en marcha y activo que hemos hecho en total refresquémoslo hemos parado con systemctl stop y el nombre del servicio a continuación y después para arrancarlo hemos hecho start así hemos hecho esto start kups. bueno no puedo hacer start estaba intentando autocompletar estaba intentando autocompletar y es que el Ubuntu es súper inteligente y si un servicio está activo no me lo autocompleta es una caña bueno está activo y lo hemos activado con start con esto logramos un control manual de un servicio pero recordemos que nos lo hemos encontrado en marcha es decir hemos arrancado la máquina y estaba en marcha ¿por qué está en marcha? pues porque está instalado este servicio está instalado este servicio podemos ver aquí 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 su unit aquí vemos la unit del servicio kups que estamos con la que estamos trasteando y esta unit aparece instalada pues por su target el target de esta unit y como consecuencia probablemente multiuser target incluya a esta printer target y por tanto esta está instalada vía la otra la cuestión es que está instalada y por eso ha arrancado al principio podemos instalar o desinstalar units para que no arranquen con el inicio del computador o con su target con su target y podemos volverlas a instalar voy primero a ejecutar el comando o sea voy a escribir el comando systemctl enable kups.service dice con esto logramos instalar activar habilitar una unit y si está activa logramos desactivarla con disable pero eso no significa que estamos parando o arrancando el servicio eso simplemente significa que en la siguiente en el siguiente arranque esta unit estará dentro del target o no estará dentro del target puede ser que el servicio esté en marcha pero no esté instalado o puede ser que esté instalado y no esté en marcha como ha ocurrido antes cuando hemos hecho el systemctl stop kups.service ahora mismo kups no está en marcha sin embargo sí que está instalado y en el siguiente reinicio funcionaría o en algunos casos si hace falta si systemd detecta que hay una actividad o un evento que debe desencadenar el arranque del servicio este servicio volvería a arrancar es decir la pauta normal de arranque la mantiene simplemente yo lo he parado ahora manualmente bien pues para instalar o desinstalar para entender qué es lo que ocurre vámonos a la carpeta etc systemd system y esta carpeta que es la que estamos mostrando observemos que aquí hay algunos servicios no vamos a hacer mucho caso de estos servicios vamos a hacer caso de las rutas las carpetas esto que está en azul más claro son carpetas y concretamente vamos a irnos a multiuser target ones que es la target más importante fijémonos como aquí fijémonos que hay varias ficheros varios enlaces simbólicos en esta carpeta a las units que están en el repositorio principal en el directorio usr lib systemd system esto con un listado largo se podrá ver muy bien aquí tenemos todas las units todos los enlaces simbólicos a ficheros que residen en lib systemd system que ocurre esta carpeta está llena de enlaces y estos enlaces son los que están instalados bajo esta target bajo este target multiuser target dicho de otra manera cuando se intente arrancar multiuser target lo que será es venir a esta carpeta y arrancar todos estos servicios esto es el reflejo de lo que entendemos como estar instalada una unit o estar en applet o estar habilitada aquí vemos por ejemplo kubs browse punto service este es un servicio y al estar aquí entendemos que está instalada vamos a desinstalarla vamos a verlo system ctl disable kubs browser perdón punto service lo desinstalamos lo hemos desinstalado y ahora voy a volver a listar bueno aquí aquí ya nos advierte aquí ya nos advierte algo que que va lo explico primero y lo constatamos después te está diciendo que ha eliminado de etc systemd system multiuser target wants ha eliminado de ahí kubs browser punto service es decir este fichero que estaba aquí o este enlace simbólico que estaba aquí ya no está vamos a corroborarlo ya no está efectivamente acabamos de desinstalar una unit y lo que hemos logrado es que en el siguiente reinicio esta unit no arranque sin embargo el servicio posiblemente esté en marcha todavía systemctl status kubs browser punto service bien pues no está en marcha está está deshabilitado y quizá al deshabilitarlo me parece haber visto ahí está ahí al deshabilitarlo quizá lo hayamos detenido vale pero podía ser que estuviese en marcha esto es una cuestión particular a lo mejor de esta unit voy a intentar desactivar otro hasta que me reviente el computador por ejemplo por ejemplo syslog vamos allá syslog vamos a systemctl disable rsyslog punto service vale lo hemos detenido hemos detenido perdón lo hemos desinstalado ya no está fijaos que estaba y ya no está vamos a ver su estado systemctl disable no harás status y ahí lo tenemos está funcionando está en activo está en marcha pero en el siguiente reinicio ya no estará en marcha porque lo acabamos de desinstalar bueno por no hacer el trasto aquí voy a reactivarlo systemctl enable rsyslog punto service ejecuto esto y ahora tachán ya está otra vez aquí el sistema instalado para el próximo reinicio vale pues ya sabemos parar y arrancar un servicio sabemos instalarlo para que esté automatizado el inicio o no esté automatizado el inicio y en ese caso podríamos seguir arrancándolo manualmente pero en algunas ocasiones hay algún tipo de servicio que deseamos que no se ejecute absolutamente no se ejecute y cuando queremos que no se ejecute es ni a mano ni por accidente ni por nada entonces esto se logra con systemctl mask voy a enmascarar ese cups browser que hemos utilizado antes vale voy a hacerlo pero antes de hacerlo antes de hacerlo lo repito esto lo que va lo que va a lograr es para imposibilitar que el servicio se arranque ahora mismo no está instalado fijaos que no está cups browser aquí y el servicio está detenido voy a intentar voy a intentar arrancar este servicio que no está instalado y ahí lo tengo arrancado fijaos no es un servicio que esté instalado no arranca ahora mismo no arrancaría automáticamente pero yo a mano he podido arrancarlo yo he podido arrancarlo a mano y a veces un sistema que no está instalado puede ser arrancado por ciertos motivos pues por ejemplo porque otro servicio puntual lo solicita y como otro servicio puntual lo solicita este arranca automáticamente entonces a veces no basta con deshabilitar este servicio ahora mismo está deshabilitado no está aquí y hemos podido arrancarlo ¿qué hay que hacer? hay que enmascararlo como ya estaba especificando systemctl mask y ahora aquí cups browser punto service ahora quizá el servicio todavía está en marcha voy a verificarlo está en marcha está en marcha porque estaba en marcha pero cuando lo pare stop cups browser ahora lo he parado ahora ya no está en marcha no está en marcha el motivo ahora sí que pone ahí masked y la unit está masked y ahora cuando intente arrancarlo aquí perdón aquí no aquí fijaos que pongo systemctl start cups browser punto service cuando intente arrancarlo me dice failed to start failed to start el inicio ha fallado este servicio porque la unit está masked no se puede arrancar ese servicio porque la unit está masked ¿y qué es que la unit esté masked? pues es algo bastante astuto me voy al directorio barra etc c-system-d-system aquí es donde están configuradas las units y aquí vamos a ver a nuestra querida unit cups-browse.service y ¿qué hace aquí? bueno realmente lo que aquí hay no es un fichero es un enlace simbólico vamos a ver dónde apunta a ver aquí está a ver dónde apunta ay Dios mío apunta a barra dev barra null famoso fichero por ser un sumidero de datos y un agujero negro del sistema es decir cuando aquí en este en esta carpeta aparece este fichero eso significa que bueno aparece este enlace simbólico apuntando a barra dev barra null eso significa que está prohibidísimo arrancar esta unit esto es esto es lo que nos hemos encontrado al intentar hacer esto start de ese servicio bueno no voy a estropear lo que tengo entre manos voy a desenmascarar un mask cups-browse.service voy a restituirlo y voy a instalarlo systemctl enable cups-browse.service ya lo he hecho fijaos que ya no lo tengo aquí ya no existe ese enlace simbólico diabólico a barra dev barra null y al haberlo instalado aquí en multiuser target aparecerá ahí está cups-browse.service está ahí campechanamente a modo de recordatorio aparece aquí un diagrama que trata de explicar los distintos estados de una unit la unit cuando se crea se crea en el repositorio en barra usr lib systemd system y estando ahí en principio la unit solo por estar ahí sin estar en ningún otro lugar esa unit en principio es arrancable es inicializable con systemctl start pero esto es un arranque manual si deseamos un arranque automatizado hemos de hacer systemctl enable lo cual la instala en alguna carpeta típicamente barra etc barra systemd system multiuser target once queriendo indicar que esta unit pasa a ser una parte más del arranque del estado multiuser o de la target multiuser si hacemos un disable la eliminamos de ese inicio y volvemos a estar en el estado inicial en el que la unit reside ahí y no tiene ninguna implicación en el arranque automatizado de nada esa unit puede ser enmascarada con systemctl mask tanto si si ya existe y no está automatizada como si está automatizada y no deseamos que arranque al hacer systemctl mask esta unit aparecerá como un enlace simbólico en barra etc barra systemd system ese enlace apunta barra def barra nul y al estar en este estado una unit no puede sufrir un systemctl enable no podemos lanzar ese comando no puede ser no funcionará y no se arrancará tampoco automáticamente si queremos restaurar la capacidad de ejecución de esta unit debemos de recuperar con systemctl unmask eliminaremos este enlace simbólico y dejaremos por tanto la unit en el estado en el que estuviese antes de hacer el mask instalada o sin instalar pero utilizable vamos a pasar a la parte más práctica de esta lección y lo que vamos a hacer es coger el servidor que habíamos hecho antes el programa que habíamos utilizado para probar cómo funciona un servidor y vamos a instalarlo dentro de systemd haciendo la unit correspondiente y verificando que se activa instalándola etc y probándola y lo haremos de dos formas primero vamos a instalarla como un servicio normal y después vamos a hacer un servicio que se activa gracias a la conexión a un puerto vamos a en la primera opción vamos simplemente a arrancar el servicio en el inicio y después lo que haremos es instalar configurar para que systemd escuche por el puerto que hemos decidido utilizar en este caso hemos utilizado el 5000 y cuando hay una conexión a ese puerto entonces arrancamos el servicio bien vamos allá lo primero que tenemos que hacer es tener disponibles aquí el ejecutable el ejecutable lo he creado con el usuario administrador y lo he dejado en la carpeta documentos ahí está aquí está tengamos el fichero fuente y el fichero tenemos el fichero fuente y el fichero compilado este fichero compilado será el ejecutable y lo correcto sería imaginar que es un ejecutable importante de algún servicio que por tanto debe de ser o tener la atribución de root debe de ser del usuario root debe tener privilegios de root etcétera etcétera por tanto lo que vamos a hacer es pasar a ser root aquí en esta ventana en esta pestaña soy root voy a copiar ese fichero que está en la carpeta de home administrador documentos y se llama servora voy a copiarlo a barra usr barra bin que es la ruta habitual o más habitual de los ejecutables ahora mismo ese fichero ya lo tengo en barra usr barra bin incluso puedo ejecutarlo simplemente así servora ya estoy ejecutándolo ¿de acuerdo? bueno el fichero está ahí listo y este es el primer punto el paso previo ahora hay que hacer una unit hemos de ir al repositorio de units usr lib systemd y aquí vamos a crearnos una unit y vamos a llamarla servora punto servicio voy a hacer el nano porque aquí al ser root no tengo ganas de entrar en una sesión sudo etcétera aquí simplemente voy a hacer servora punto servicio aquí ahora hay que escribir la unit con las secciones adecuadas la sección unit es la primera y pondremos aquí una descripción description igual a servidor servidor de hora muy bien después voy a dejar un espacio por claridad en la sección la sección servicio y aquí voy a indicar que este servicio es de tipo ejecutable quien quiera saber más de los tipos que hay por supuesto tiene que ir a la documentación y esto ya son cosas avanzadas caen más allá del objetivo de este vídeo quizá el año que viene si tengo esta si este tema progresa bastante en el aula pues a lo mejor lo traslade a un vídeo una versión avanzada y utilicemos distintos tipos de arranque en este no vamos a pararnos ahí pero que sepáis que ahí se puede indicar distintos tipos de ejecución pero lo más importante hay que indicar el comando que hay que ejecutar exec start y aquí usr bin serv hora hay que indicar aquí el ejecutable creo que es con mayúscula finalmente vamos a poner la sección install esta sección indica bajo que target se instalará este servicio con wanted by indicamos que target es la que va a coger este servicio esta unit y en este caso es multiuser target que es la instalación normal bueno ya tengo la unit creada voy a guardar y voy a salir y de momento la tengo aquí en este repositorio aquí si hago ls-l serv hora punto service aparece la unit y voy a ver el status status systemctl perdón status serv hora vale me dice que me dice que la unit esta está cargada y disabled no está instalada no está instalada y está inactiva no se ha iniciado pero lo importante fijémonos es que systemd ya ha reconocido systemd ya ha reconocido ese fichero y lo ha acogido o lo ha reconocido y lo ha interpretado lo ha interpretado y puede ya bueno pues ya ya lo tiene en su en su repositorio a disposición mía de todas formas esto que ha ocurrido es un poco sorprendente fijémonos que simplemente hemos creado el fichero y solo creando el fichero y depositándolo en esa carpeta parece ser que systemd lo ha procesado bien en cualquier caso se recomienda ejecutar el comando systemctl daemon reload porque así lo que hacemos es recargar systemd que vuelva que vuelva a examinar todas las unis todos los ficheros para que esté para que sea consciente de todos ellos ejecutamos esto supongo que no habrá ninguna diferencia efectivamente no habrá ninguna diferencia pero ahora ahora después de hacer este daemon reload digamos que hemos nos hemos asegurado de que ese fichero que simplemente lo hemos generado ya se tiene en cuenta bueno el servicio no está instalado pero existe la unit y podemos hacer systemctl start servhora.service y a continuación vamos allá systemctl status servhora.service y aquí tenemos activa nuestra unit acabada de crear con el nuestro servicio acabado de crear es hora de probar este servicio y vamos a hacerlo vamos a hacerlo desde esta ventana desde esta otra ventana conectándome con el comando anterior netcat a nuestra dirección localhost al puerto 5000 fijémonos que no hemos arrancado nosotros a mano nada perdón no hemos lanzado nosotros el proceso sino que lo hemos hemos activado una unit de tipo servicio y ahí está nos ha contestado nos ha respondido nos ha respondido esta unit nos ha respondido voy a volverla a invocar de acuerdo la he invocado dos veces a las 23.57 y 12 y a las 23.57 y 20 y aquí voy a volver a lanzar systemctl status y aquí sigue activa esta unit aquí sigue activa esta unit bien ¿qué podemos hacer? pues evidentemente lo más inmediato es parar esta unit systemctl stop servora punto servicio la paramos vemos el status ahora indica que está parada ya no me muestra en verde que está en marcha y aquí al intentar conectarme no aparece nada no me responde no hay servicio muy bien pues hemos logrado instalar un servicio perdón instalar no instalar no 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 hemos creado una unit y la hemos arrancado a mano ahora es cuando vamos a instalar vamos a aquí hacer systemctl enable servora punto servicio y ahora aquí me está indicando se ha creado un enlace simbólico dentro de etc systemd system multiuser target want servora punto service a esta ruta acabo de instalarlo sin embargo sin embargo este servicio no está activo ahora mismo está parado lo único que he hecho es dejar indicado que en el siguiente reinicio arranque junto con ese target puedo arrancarlo podría arrancarlo ahora con systemctl start servora igual que he hecho antes y ante un status vemos que ya funciona y puedo incluso comprobarlo ahora sí que ha funcionado ¿qué ocurre? pues que está todo bien está todo bien pero yo ahora voy a imaginar que no quiero que se ejecute este servicio voy a pararlo lo detengo y lo voy a enmascarar systemctl mask servora punto service ahora está instalado parado y enmascarado por tanto no voy a poder inicializarlo systemctl start servo fijaos que no autocompleta estoy intentando autocompletar y no me deja el autocompletado del ubuntu y de ubuntu en general es mágico y es inteligentísimo he de escribir esto a mano todo para que me diga que no puede arrancarlo porque está enmascarado masked el servicio y hasta que no lo desenmascare systemctl unmasc servora unmasc servora punto hasta que no lo desenmascare no puedo hacer el correspondiente start si lo hago desenmascarado ya puedo ejecutarlo y aquí vemos que está en funcionamiento muy bien esta es la primera práctica y es la más sencilla es instalar un servicio tal cual sin más secreto que crear el fichero unit y manipularlo con el enable disable de start stop mask unmasc vamos ahora a continuar haciendo una práctica diferente también relacionada con la activación de un servicio en este caso vamos a aprovecharnos de una capacidad de systemd que tiene para activar un servicio cuando realmente hace falta el servicio en principio será el mismo utilizaremos el servidor que hemos hecho que atiende a clientes por red y que responde con la hora la diferencia es que vamos a establecer una unit de tipo socket asociada al puerto 5000 de forma que será systemd la entidad que esté activa escuchando conexiones en ese puerto y no arrancará el servicio desde el inicio en el momento en el que se reciba una petición de conexión a este puerto systemd aceptará esa conexión y en ese momento activará el servicio y este servicio que ya es el proceso hecho por nosotros o programado por nosotros se encargará de comunicarse con el cliente que se conectó en primer momento aquí intervienen dos units por una parte interviene la unit de tipo socket que es donde definiremos las características del socket en nuestro caso será un socket TCP pero podría ser un socket UDP o un socket de bus o un socket IPC de comunicación entre procesos dentro de la misma máquina y esta unit donde definimos ello va asociada a otra unit que tiene el mismo nombre seguida de una arroba y a continuación la extensión service entonces cuando se hace una unit de tipo socket habitualmente se hace una unit también de tipo punto service pero lleva una arroba esta arroba viene a indicar que esta unit es activable a partir de otra o a través de otra esto el contenido de esta unit es prácticamente el mismo que tenemos hecho prácticamente el mismo sin embargo lo que sí que cambia fuertemente es el proceso no hemos de hacer un proceso que active el puerto que 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 reserve el puerto 5000 y active y el socket de escucha porque ya lo hace systemd entonces lo que vamos a hacer vamos a mostrar los cambios vamos a primero que nada repasar nuestro ejecutable y lo primero que hemos de hacer es instalar aquí aquí lo he hecho antes instalar la biblioteca libsystemd guion dev esta biblioteca nos permite crear programas implementar programas utilizando nuevas funciones de librería que nos ha proporcionado nos han proporcionado los desarrolladores de systemd una vez esté instalado esto lo que vamos a hacer con nuestro servidor a modo de modificación voy a hacer la mínima modificación posible es incluir primero que nada esta línea para aprovecharnos de las funciones hechas en esta librería a continuación vamos a prescindir de el socket de conexión todo esto que vemos aquí ya se hace todo el establecimiento de la conexión incluso el bind listen y el accept todo eso ya se hace en systemd entonces nosotros vamos a eliminar vamos a quedarnos solo con un descriptor de fichero y lo que vamos a hacer es comentar todo lo relacionado con la conexión en red todo a continuación ahí he comentado demasiado a continuación lo que haremos es consultar una espera que esto estoy comentándolo ahí a continuación lo que vamos a hacer es establecer el socket perdón el descriptor de fichero con el que vamos a escuchar entonces este descriptor de fichero nos viene establecido por una constante de la biblioteca que acabamos de incluir y después le sumamos 0 porque es posible que en otra configuración o en otro montaje haya varios sockets ligados a esta unit a este ejecutable en ese caso deberemos de recoger o asignar varios descriptores de ficheros uno por socket y consultar cuál es aquel que tiene datos o una petición activa no es nuestro caso en nuestro caso hemos delegado toda esta conexión en systemd y sólo habrá un socket que después pasaremos a establecer con la unit de tipo socket y aquí en el ejecutable estamos bastante seguros de que sólo va a haber un socket entonces el socket tiene un número y el número empieza por esta constante ahí está le asigno el socket perdón le asigno el descriptor de fichero del socket que ya está creado y a partir de aquí ya está ya no tengo que hacer ningún otro cambio esto esto ya está ya no he hecho ningún otro cambio resumen hay que incluir la biblioteca o el fichero de cabecera mejor dicho hay que incluir el fichero de cabecera que systemd nos proporciona para crear un servicio activable por socket hemos de borrar y esto podríamos haberlo borrado también hemos de eliminar todo lo relacionado con el establecimiento de la conexión todo lo del el socket la llamada socket la llamada bind la llamada listen y la llamada incluso accept todo esto sobra y sencillamente sabemos que systemd llamará a este proceso y le pasará la capacidad de utilizar algunos descriptores de ficheros que ha creado él lo único que necesitamos es saber cuál es el descriptor de fichero y esto nos lo da esta constante ese delis en fds start y ya está ya podemos escribir aquí en este descriptor de fichero la cadena resultante de formar la hora con un formato de acuerdo un formato adecuado y y ya está también vamos a cerrar el descriptor de fichero nada más enviemos la frase o la la secuencia de caracteres al cliente el hecho de cerrarla de cerrar lo hacemos ahora porque el servidor es muy simple es un servidor que responde con una información y ya está no entabla un diálogo pero si entabla un diálogo aquí habría un bucle un bucle potencialmente un bucle infinito un bucle con una con una idea de estar en el tiempo perdurando bastante y durante la ejecución del bucle habría un diálogo entre los entre el cliente y este servidor no es nuestro caso pero no es difícil esto modificarlo y aplicar una modificación a partir de aquí bueno pues ya tengo esta este servidor este servidor ya lo he compilado yo como era de esperar lo hemos compilado lo hemos copiado a la carpeta usrbin servora está ahí este es el este es el nuevo ejecutable obtenido a partir de ahí y ahora vamos a la carpeta usrlibsystemdsystem que es donde están las units lo primero que hemos hecho es eliminar la unit que había veréis que ya no está servora.service la tenemos que eliminar en la práctica anterior usábamos esta unit que era la única necesaria porque el servicio se activaba al principio ahora lo que hay que hacer es una unit que ya la he hecho de tipo socket aquí está la unit de tipo socket miremos su contenido tiene la sección de descripción que es común a todas las units y aquí tenemos la sección importante para una unit de tipo socket que en la que establecemos el puerto de escucha en este caso 5000 y establecemos este parámetro aceptivo a la IES para indicarle al systemd que sí que debe de aceptar conexiones y que y que esté activo este puerto en modo escucha que haya un socket esperando en este puerto y que acepte las conexiones el install la sección install la ligo con el wanted by al target sockets todos los sockets vienen a estar agrupados o recogidos dentro de esta target yo simplemente he imitado lo que he visto en otros en otras targets en otros units de tipo socket perdón y he replicado esta parte bien esta como digo es la mitad del montaje es esta socket este unit de tipo socket pero necesitamos asociarla a una unit de tipo servicio que lleva la arroba como dentro del nombre esta también la he hecho y la tenemos aquí cat serv hora arroba punto servicio aquí tenemos la unit de tipo servicio es prácticamente igual que antes lo que no tengo claro es si antes era type simple o type exec pero en cualquier caso el ejercicio se puede hacer poniendo aquí type simple bien esta unit no tiene más secreto he dejado las units en el repositorio de units y puedo ahora hacer un daemon reload y después puedo incluso hacer un status del serv hora punto socket no sé si me lo he dejado exacto me lo he dejado bien me lo he dejado inactivo este este servicio no está activo bueno pues lo que vamos a hacer ahora es probar vamos a probar vamos aquí a hacer un netcat veamos que no se atiende nuestra petición veamos que no se atiende nuestra petición y aquí lo que vamos a hacer es activar el servicio systemctl start serv hora punto socket tenemos que activar el servicio socket cuando activamos el servicio socket hacemos un status vemos como vemos como hay activo está activo este servicio esta unit mejor dicho no es del servicio al revés está activa la unit del tipo socket pero si hacemos un ps au x observamos que no hay ningún proceso de tipo serv hora no hay ningún proceso de tipo serv hora ps menos eu voy a llamar así a mostrar como aquí estos son los procesos voy a revisarlos mejor para que veáis que no hay ningún proceso llamado serv hora entonces tenemos la situación ideal que es arrancado el socket arrancado la unit de tipo socket lista para atender peticiones pero como no ha habido ninguna petición todavía no ha habido ninguna petición todavía pues no está en marcha el proceso ahora me voy aquí y aquí voy a hacer netcat y como veis se me ha respondido se me ha contestado y se me ha contestado y si ahora vuelvo a hacer aquí systemctl status observemos que hay una diferencia entre antes y ahora aquí se ha recogido el número de conexiones hechas y aceptadas y se ha incrementado en uno la cuenta evidentemente esto lo he hecho yo probando antes de grabar el vídeo lo que pasa es que el servicio como hemos hecho un servicio que termina pues resulta que ahora tampoco vamos a poder ver probablemente aquí efectivamente no vamos a ver ya el ejecutable el ejecutable ha sido muy fugaz su ejecución ha sido rápida ha ejecutado ha devuelto la información al cliente y no lo vamos a ver para forzar mejor y ver el efecto lo que vamos a hacer es modificar nuestro script y lo que vamos a hacer es introducir una espera aquí de 20 segundos para que nos dé tiempo a ver las cosas para que nos dé tiempo a ver las cosas voy a guardar me vengo aquí aquí voy a compilar esto ya había compilado antes aquí lo he compilado voy a cambiar el ejecutable y voy a copiarlo a su ubicación ahí está copio el ejecutable voy a recargar systemctl daemon reload y lo que voy a hacer es por si acaso parar el socket y volverlo a arrancar hay muchas veces que en los sistemas unix hay cachés que retienen los ejecutables en memoria y por tanto a veces se cambia algo y se aplica la caché no se aplica lo que se ha cambiado bueno lo que vamos a hacer ahora es repetir el experimento vamos a lanzar aquí la petición vemos que no se responde enseguida y aquí lo que vamos a hacer es un systemctl status muy completo y a ver si localizamos esto no sé si me dará tiempo a localizarlo en los 20 segundos aquí está fijémonos que se ha creado aquí un servicio se ha creado un servicio para esta petición que acabamos de hacer y este servicio está asociado a ser hora es nuestro ejecutable ya ha contestado han pasado estos 20 segundos mientras yo hablaba y este servicio ya no debe de estar voy a hacer systemctl otra vez status y como vemos ya no está ya no ya no tenemos el servidor el servicio transient que hemos creado voy a volverlo a lanzar y voy rápidamente otra vez aquí y al autocompletado me va a aprovechar mucho systemctl status aquí pongo serv hora y al autocompletar me muestra una línea correspondiente a el servicio transitorio que está activo tenemos activo tenemos activo durante los 20 segundos que he puesto de espera este ejecutable que es el servidor que está atendiendo al cliente cuando el cliente cuando el cliente responda ya lo ha hecho ya han pasado estos 20 segundos voy a volver a lanzar este systemctl status y aquí ya ha caducado y ya ha muerto este servicio y lo que acabamos de comprobar pues es que hemos configurado el servicio para que responda a conexiones mediante un socket una unit de tipo socket ligada a una unit de tipo servicio en esta siguiente práctica con systemd vamos a utilizarlo para desencadenar la ejecución de un servicio de un ejecutable cuando se genere o cuando se cree un fichero esto yo lo he traducido como activación por ruta con systemd la clave está en establecer una unit de tipo path que va a vigilar un cierto fichero o carpeta y cuando detecte la presencia de ese fichero o carpeta entonces se ejecutará un servicio que está definido en otra unit detallando un poco más lo que vamos a hacer lo tenemos aquí voy a intentar ampliar un poco más la visión lo que vamos a hacer es otra vez dos units y la primera tendrá la extensión punto path con esta lo que haremos será definir en la sección path la ruta que habremos de vigilar la ruta que systemd va a estar al tanto de si existe o no existe y con la unit de tipo service simplemente lo que hacemos es lo de siempre indicar el ejecutable que debe ejecutarse lo que yo voy a hacer en este experimento es definir la ruta root barra root barra test punto trigger para a modo de gatillo que desencadena todo esto y después el ejecutable que voy a utilizar va a ser el mínimo ejecutable que deje una imprompta deje una huella algo en el sistema y por tanto lo que voy a hacer es crearme un pequeño script que le llamaré mi servicio y este pequeño script tan solo tiene esta instrucción date redirigiendo a un fichero en el directorio barra tmp que es un directorio que como sabemos se borra a cada reinicio y por tanto esto solo servirá para ser observado durante una sesión y viendo este fichero observando su contenido podremos constatar que se ha ejecutado el script y la idea es que el script se ejecute cuando este fichero se ponga en el sistema bien pues no hay nada más que ir a hacerlo al terminal vamos a limpiar el terminal y vamos a editar aquí en el mismo en la misma carpeta en la misma ruta donde está en el repositorio de todas las units vamos aquí y creamos el fichero vamos a llamarle experimento punto paz bien esto es una unit aunque la hemos llamado experimento aquí establecemos la declaración bien aquí está la unit ya completa su su descripción y la parte importante está aquí en la cual establecemos que la ruta que debe existir para lanzar el experimento es esta es este fichero esto lo guardamos y salimos y vamos ahora a crearnos el fichero punto service aquí tenemos el fichero punto service es un fichero simple y sin ningún secreto lo que lo que vamos a remarcar aunque hemos dicho que no tiene un secreto sí que tiene alguna pequeña tricuñuela es que esto se ejecuta digamos fuera de un terminal digamos con un cierto desamparo comparado con la situación que tiene un usuario cuando está con un terminal en la cual hay muchas constantes y variables predefinidas el autocompletado funciona los scripts se ejecutan porque hay permisos aquí lo que se requiere es simple y llanamente un ejecutable y nuestro script realmente no es un fichero ejecutable es un script por tanto lo que voy a hacer es llamar invocar a barra bin barra bash que es el intérprete de comandos y pasarle nuestro script todavía no lo he hecho recuerdo que todavía no lo he hecho esa es la pequeña diferencia que hay aquí pero por lo demás es un servicio bastante normal guardo y termino con este fichero y mi siguiente paso es crear el script el script que le vamos a llamar o va a estar ubicado en usr bin y se va a llamar miservicio punto sh y aquí lo que hemos dicho es que vamos a ejecutar date que es un comando que computa la fecha devuelve la fecha y esa fecha la vamos a añadir a un fichero cualquiera decidido por nosotros en en el directorio barra tmp vamos a llamarle experimento o resultado experimento bien ya está guardamos esto y salimos bueno pues ya lo tenemos lo que tenemos que hacer ahora es ir con cuidado ir con cuidado porque no podemos no debemos lanzar la ejecución del servicio accidentalmente puesto que eso nos falseará el resultado deseamos que se ejecute automáticamente entonces lo que vamos a hacer es instalar el servicio systemctl en hable y aquí experimento punto paz esto 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 crea el enlace simbólico como vimos ya hace rato en barra tc systemd systemmultiusertarget once aquí lo crea y por tanto lo que acabamos de hacer es instalar este esta activación por ruta este path esta unit path dentro del multiusertarget voy a hacer un systemctl daemon reload para recargar esto y ahora lo que voy a hacer es voy a consultar voy a abrir voy a hacer root en los dos terminales provisionalmente y en uno me voy al directorio tmp y listo los contenidos como vemos estos son los contenidos de barra tmp aquí todavía no hay ningún fichero lo que tenemos que hacer es escribir un fichero en barra root barra test punto trigger cuando yo escriba ese fichero cuando escriba ese fichero deberá crearse el experimento el fichero experimento en la salida lo creo vengo aquí hago ls y no ha funcionado y no ha funcionado vamos a ver por qué no ha funcionado y con un systemctl status experimento punto path vemos que no ha funcionado porque está inactivo lo hemos instalado ha vuelto a ocurrir lo hemos instalado pero no lo hemos activado recordemos que al principio de explicar o de explicar la activación y desactivación de las units distinguimos claramente entre instalar un servicio que es dejarlo para que en el arranque funcione a inicializarlo realmente entonces lo que vamos a hacer es arrancarlo a mano a mano experimento punto path ya lo tengo lo tengo bien arrancado voy a comprobar su estado ahí sí que está arrancado ahora sí que lo hemos arrancado voy aquí a volver a listar y vemos que se ha ejecutado vemos que se ha ejecutado resultado experimento y se ha ejecutado por desgracia porque nos hemos dejado el fichero nos hemos dejado el fichero en marcha entonces lo que voy a hacer es borrar este fichero nos está saliendo un poco mal el experimento pero mejor lo arreglamos borro el fichero borro este fichero y estamos ahora en la situación inicial esto es el el fichero punto path la unit punto path activa aquí no hay ningún fichero llamado experimento me voy a otra ubicación y creo ese fichero y cuando lo creo vengo aquí y aquí veo que se ha creado ese fichero como consecuencia de haber creado este otro este es esto es la evidencia de que se ha ejecutado mi script y el script se ha ejecutado a resultas de haber creado este fichero lo que voy a hacer es volver a borrar y volver a crearlo varias veces y me vendré aquí y voy a ver el contenido de resultado experimento y como veis aquí está fijaos como hay una diferencia de segundos en el caso de la segunda y tercera activación de muy pocos segundos de forma que a cada vez que se ha creado ese fichero se ha ejecutado el script o se ha ejecutado el servicio y a cada ejecución del servicio se ha añadido una línea aquí y con esto completamos la tercera o el tercer experimento hecho con SystemD hasta aquí el vídeo de SystemD básico el siguiente paso que no no está en vídeo no lo tengo tampoco documentado sería estudiar las transient units las units que se crean sobre la marcha y que responden a descubrimiento de dispositivos descubrimiento de rutas y ficheros configurados descubrimiento de sockets como hemos visto antes cuando se ha hecho una conexión a una unit de tipo socket se ha creado una unit de tipo transient una unit transitoria esto sería el siguiente paso y el siguiente sí que es un tema interesante que caerá en otro vídeo que es utilizar SystemD para recoger mensajes de depuración mensajes de logo